¡Aplausos al acróbata de la bachata Eury el Invencible! ¡Aplausos al acróbata de la bachata! 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 ¡Aplausos al acróbata! 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 y 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 ya han dado tres mil pesos, dos mil ahora y mil ahorita se van a quedar sin un chele hoy Ricardo A Francisco ¿quién? aquí Francisco está aquí Francisco también está aquí aquí falta muchos cuartos todavía falta muchos cuartos Glamour Glamour está dado el diablo dando cuartos hoy ¿quién dio esos mil? la misma gente Glamour 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 mil pesos más Glamour ya se van a quedar sin cuantos ¿quién dio esos mil? Pepe Préstamo el hombre que le dice ¿quién? Pepe Préstamo bien a los pobres Pepe Préstamo Pepe Préstamo dos mil pesos el nombre de Pepe Préstamo ¿quién más? William González el hijo de ¿cómo se llama? la doña el hijo de su mamá y de su papá ese mismo William González mandó mil pesos y la misma gente y la misma gente la misma gente pero ¿cuál es? mira aquella pareja Glamour 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 mandamos mil pesos más gu, 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 gu find carbón ¿Quién lo mandó? A Pantaleña. Con un hilo duro. ¡Aleña! Va a cuarto. Transporte Yandel. ¡Cinco mil! Transporte Yandel. Transporte Yandel. Transporte Yandel. Transporte Yandel. Transporte Yandel. Cinco mil pesos. Si usted va a viajar seguro y cómodo, váyase. Mira, quieren me seguir dando más cuartos, agente Cui, muerto o loco, ¿qué tal? La gente de Gramur van a mandar cien mil pesos en esa norma. Me van a morarse. Vete, Juy, busca aquello. Vete, Juy, Juy. Gramur, la fritura. Si usted va a comer fritura, vaya a comer. ¿Dónde Gramur, la fritura? Vete, la misma gente, a buscar más cuartos. Vete, Dios, el diablo, coño. ¿Quién mandó eso? Tú y yo deberíamos ir a playa atrás. Vámonos para el cabo, para esa visita. Antes de que termine la fiesta, vamos a playa. ¿Quién mandó eso, Juy? Eso lo mandó el Salón Lucy, lo que te pone bonita y te pone la fuerza. ¡Lucy, Lucy, 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 Lucy! Que hay que coger, para tú estar regalándole los cuartos al pueblo. Lucy, aplauso, Lucy, aplauso, Lucy. Bueno, ya casi, casi estamos regalando el dinero. Ya hay muchos cuartos aquí. ¿Más cuartos? La misma gente. ¿Hay muchos cuartos? ¿Quién lo mandó? ¿Piscina Odalis? No, no. ¿La piscina Odalis? ¿Pero, Saroso, la misma gente? La misma gente. ¿Puerto, Loco? Allá hay 3 mil dólares. ¿Quién lo está dando? ¿3 mil dólares? ¿Quién lo está dando? Mué y Cristian Metro. ¿Quién? Mué y Cristian Metro. ¿Cuánto hay ahí? Allá, 100 dólares. ¡100 dólares al nombre de Mué y Cristian Metro! También es Willy Quesada el que se mandó los 500 ahorita. Willy Quesada. Tú vas a expresar. A ti te vas a matar ahorita por estar diciendo no, porque no son. Tú tienes tu primer loco, ¿verdad? Llenaron los más. Más cuartos, más cuartos. Fringura, la máxima. Ahí es, ¿verdad? La máxima. Ahí tienes mil varos. Eso es. Seguimos recogiendo el dinero. Jeremia, ¿quién más? No, ya, ya, ya. ¿Por qué tú estás a las 12, ya? Bello Sonido. ¡Bello Sonido! Me informan que Bello Sonido mandó 100 pesos. ¡Vamos! Está bien, algo es algo. Manuel Carnicería mandó 5 mil y mil pesos mandó super pica pollo tazo. 5 mil Manuel Carnicería y mil pica pollo tazo. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos a él de acá. Vámonos a él de acá. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí va el cuerpo. Vámonos. 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 ¡Vámonos a mí! ¿Quién lo dio eso? ¡Que el hombre cruza, el hombre cruza de guerra, coño! ¿Qué? ¡El menor fritura de guerra! ¡El mejor de guerra! ¡El mejor fritura! Pásame lo que tiene ahí, ¿dónde está? ¿Te fuiste? ¿dónde está? Maciel que está de cumpleaños No, tú no puedes votar eso ¡El menor fritura! ¡El menor fritura! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! 41 mil pesos de aquí este dinero se lo vamos a regalar a tres mujeres de guerra y vienen muy mal el amor primal glamour primal glamour primal glamour 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 ya ya tenemos que dar dinero porque la fiesta ya hay que terminarla no es el equivalente a 49 con los dólares ladrón hay tanto los cuartos ya señores atención aquí necesito tres mujeres aquí arriba no pueden ser menor de edad no pueden estar borrachas mientras más viejas mejor vente que primal quiere dar más cuartos primal glamour solamente tres atención seguridad en la puerta en la tarima solamente tres solamente tres solamente tres porque aquí hay dinero para darle al pueblo primal glamour ¿cuánto? primal glamour se quedó en la reserva y mandó a la reserva y si la joden mucho un saludo para este pueblo de guerra a las bendiciones y para la iglesia a las hermanas de la iglesia que Dios bendiga a este pueblo y derrame bendiciones y a Teca Roja que va cuatro años más perdiendo cultura ¡Vamos a hacer el rega! ¡Vamos a salir de esto porque! ¡Vamos a hacer lo que vamos a hacer con el cocinero porque yo tengo un compromiso y tengo que irme ya! ¡Llegaron Tomás! Aguanta Cody, Cody, Aguanta, hay que parar como el concurso. ¡Fujer, espérate! ¡Fujer, espérate, déjame que yo haga el concurso con la mujer! ¡Fujer, espérate! ¡Ayúdame ahí! ¡Fujer, espérate! ¡Fujer, espérate! ¡Fujer, espérate! ¡Fujer, espérate! ¡Fujer, espérate, espérate! ¡Fujer, espérate ahí, Cody! ¡Fujer, Cody, no tienes que la... Cody no estás en el concurso, pero como quiera se lleva 1500 pesos, vete, Cody! ¡Arranca, arranca ahí, Cody! Aquí están las tres que subieron, como yo les dije, por las escaleras de la tarima. Bueno, aquí están las tres. Permiso, comandante Sobrerú, por favor. Vamos a darle espacio a las mujeres para que las mujeres hagan su trabajo y se ganen su dinero con el sudor de su frente. Si usted se gana ese dinero, ¿qué usted va a hacer con ellos? No, para negociar. ¿Hacer qué? Vendiendo chorizo y pan. ¿En qué usted se busca la vida aquí en guerra? Vendiendo chorizo. ¿Pero y más cuarto para más chorizo? Sí, porque no. Estos días que estoy trabajando aquí no se vio nada. ¿Cómo le ha ido en estos días a las patronales? Mal. ¿No ha picado nada? Posita vainita. ¿El marido suyo dónde está? No, el marido mío no tengo. Yo tengo los muchachitos chiquitos. ¿No muchachitos? O sea que usted tiene mucho con novia linda. Me conmueve porque tú sabes que la gente tiene que respetar. Usted hace su diligencia, ¿verdad? No, tú sabes si hay a mi compañero sí. ¿De vez cuando te pica? Sí. ¡Uy! Echa para acá. Vamos a ver. Venga acá a Morena, ¿cuánto bate? Si tú te lo ganas, ¿qué vas a hacer con ellos? Para comprar algo importante, para poner en mi casa. ¿Ese es algo importante, ¿cómo se llama? Como algo, una estufa, o una televisión, o una lavadora. Diablo, por tu casa no hay de nada. Una estufa, o una lavadora, o una lavadora, o una licuadora, o una cama, ¿verdad? No, cámara. ¿Y tú qué vas a hacer con ellos? Compraré una freidora a mi mamá. ¿Una freidora? Claro, para la cafetería de noviembre, frente al banco, ustedes saben. Ah, por tu vida intenta dar la promoción, pues. ¡Vamos a ver! La autoridad me informa en que hay que terminar, pero tu cuerpo hay que darlo. Tienen que bailar y la que mejor se mueva se lo lleva. De ribesa, con el wich de polla de ribesa. Vamos a ver, de ribesa, vamos a ver, de ribesa, 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 de ribesa. De r glimpse ahí, de ribesa ahí, vamos a ver, dice. Al pasito, 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 rapidito, 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 ay, rapidito, ay, muérvelo, ay, muérvelo, ay,... para el peso para el peso como el tiempo es corto, vamos a ver, de frente para allá ahora de frente para allá, formando ahí, de uno por la derecha cubran el público será el jurado cuando yo diga la bulla para ella, la número uno ella, número dos y número tres, estamos claros la bulla número uno número dos número tres quédate tú tranquilo que está el diablo deja la gente y haga la bulla la bulla número uno número dos número tres la número dos perdió pero como quiera se lleva para comprar por lo menos te va a llevar cuatro mil falta menos ya por lo menos por lo menos un tigre a veces te fuiste vamos a ver la bulla número uno número dos número uno número dos darme empatado 500 500 500 500 500 h como quitar Muchos los enero Y un dólar para mí Ahora, oye, como tú no tienes marido ni nada, dame un besito a mí que yo soy tu novio, ya en la boca Y como tú eres la que más bueno, baila, baila un chico como yo ahora Dale Gracias mi gente de guerra, los quiero mucho Si les gustó la participación, todo el mundo arriba Se va el loco, el loco ya se va, se va el loco Agarra, agarra su tambor, tres, y lo recibimos Lo agradecemos con un aplauso a él, el Inversible ¡Buenas fiestas! ¡Gracias!